El mejor postre horneado que hacemos con solo 4 ingredientes. Aquí en el bol agregaré 4 huevos. 800 gramos de leche condensada. Amigos, esta receta es maravillosa, solo mézclala, métela al horno y, solo contiene 4 ingredientes. Así es, solo 4 ingredientes y si lo haces, definitivamente sorprenderá a todos en tu familia. Así que si te gustan las recetas como esta comenta abajo, me encantan las recetas con pocos ingredientes. Así que les traeré muchas recetas como esta. Ahora le voy a añadir 400 mililitros de leche de coco, miren que rica quedará. Ahora vamos a mezclar todo muy bien hasta que se homogeneice y se rompa la película del huevo. Mientras tanto dime desde qué país o ciudad nos ves para mandarte un abrazo especial. Ahora voy a añadir 50 gramos de coco rallado y volver a mezclar. Y mira que fácil es hacer esta receta, son solo estos ingredientes los que vamos a utilizar. Ahora basta con verter nuestra mezcla en un plato untado con mantequilla y espolvoreado con azúcar guas. Nuestra mezcla aún queda muy líquida y esto es lo que garantizará la cremosidad de nuestra receta. Ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 30 minutos. Nuestro postre está listo y mira el bonito resultado. El sabor definitivamente es aún mejor, así que compraré un trozo para probar y les contaré cómo queda. Este postre es súper cremoso y si queréis lo podéis meter en el frigorífico para servirlo frío, pero yo lo voy a probar caliente porque tengo muchas ganas de comerlo. Mira qué receta tan perfecta. Es hora de probar nuestra receta, voy a coger un trozo y mira qué cremosa está ahí, el olor también es maravilloso. Dios mío, estaba delicioso. Hazlo y dime. Gracias. Gracias.